Yo soy Pavel Eduardo Garduño Moreno y en esta ocasión para tanque de pensamiento latinoamericano les voy a practicar sobre el origen del alfabeto. El origen del alfabeto se remonta al antiguo Egipto, 2000 años antes de Cristo. Les voy a contar. En Egipto empezaron a suscitarse muchos problemas. Los faraones se dieron cuenta de algo. A medida que Egipto empezó a temer más esclavos de diferentes lugares, diferentes regiones y provincias, se dieron cuenta que no tenían una forma eficaz de comunicarse con ellos para así darle las órdenes a seguir, por lo que diseñaron un nuevo sistema jeroglífico. El primer sistema jeroglífico que manejaban los egipcios, y eso no todos los egipcios, solamente sacerdotes y personas de clase alta podían entenderlos, diseñaron uno especial que a diferencia del sistema jeroglífico original que se basaba en un sistema de símbolos en el que cada símbolo significaba una palabra y era bastante difícil de comprender en su totalidad, tomaba muchos años aprender, diseñaron un nuevo sistema jeroglífico en el que cada símbolo significaba un sonido y no una palabra en sí. Este sistema fue muy exitoso y entonces cuando los esclavos aprendieron este sistema y pudieron regresar a sus áreas de origen, sus regiones donde nacieron, se llevaron este sistema con ellos, llegando así incluso a zonas del oriente medio, como son zonas de tierras árabes y zonas donde habitaban los judíos. El primer sistema jeroglífico en donde cada símbolo significaba una palabra se fue olvidando con el tiempo hasta que se descubrió la piedra de Rosetta en 1799, donde apenas hasta entonces se pudo volver a comprender cómo funcionaba este sistema. Bien, los fenicios también gozaron del sistema jeroglífico simplificado y al ser una cultura marítima muy especializada en hacer travesías a través de la costa del Mediterráneo hicieron que este tipo de escritura llegara también a tierras romanas y es a partir de ahí en el que se fue evolucionando y se fue convirtiendo en lo que conocemos como el alfabeto hoy en día, basado en letras que significan o emulan sonidos, no palabras completas. Un ejemplo que puede perdurar hasta la fecha es que la B que nosotros conocemos es para los egipcios una manera de decir ¡Caja!